Es, viene de Casa de Cultura para que nos acompañe aquí arriba del escenario y a todos los participantes de Casa de Cultura suban aquí arriba del escenario porque nos tenemos que tomar la foto oficial de la Feria de Santiago de la Peña. El comité, el comité de la Feria de Santiago también tiene que subir aquí arriba del escenario. Mande. Sí, esperamos un poquito. Buenas noches. Sí, es un acto nada más fuera de todo programa. Sobre todo, agradecer la presencia de todos ustedes. Agradecer también al elenco artístico aquí de los profesores de la Casa de Cultura. Queremos solamente darle un reconocimiento a la belleza de Santiago de la Peña, a Paola que nos representa, ¿verdad? Y decirle que este pequeño gesto, este pequeño obsequio, es una muestra del aprecio que se te tiene. Deseando que siempre sigas bien, manteniendo tu postura, como ejemplo, para muchas muchachas, para muchas jovencitas, para muchos jóvenes, preparándote culturalmente hablando, intelectualmente hablando, ¿verdad? Y decirle a todo el pueblo de Santiago de la Peña e invitados de Tufa y de los lugares por aquí circunvecinos, que Santiago de la Peña los va a recibir siempre con los brazos abiertos y con la intención siempre de presentar buenos espectáculos, buen comportamiento. Mi equipo de trabajo aquí, que te ha presente, también es digno de reconocer porque han contribuido enormemente y he hecho un esfuerzo bastante importante para que esta feria salga adelante. Paola, muchas felicidades, te felicito mucho, gracias por haber aceptado representarnos, ¿verdad?, aquí en esta feria y esperamos siempre que estés bien. Muchas gracias, señores, y sigámonos divirtiendo. Hasta luego.